¿No me dijiste que la habías dejado en la puerta? Lo último que necesitamos es otro cafaro. La denuncia que han puesto contra ti. Yo puedo hacer que esto se pare si tú quieres. Quiero dos millones de euros. Es una cifra excesiva. Si seguís acá te van a terminar metiendo en cana. Te estás metiendo en algo y lo que no vas a poder salir.